En esta ocasión vamos a hacer la Revivo de un timbre inalámbrico, solar, sobre todo para colocar en exteriores. Viene con un certificado IP44 que resiste la humedad y un poquito el agua, no lo podemos sumergir. Este es el aparato que tenemos dentro del interior de la casa, de acuerdo, lleva con un plástico de protección. Tiene aquí unos botones que son para subir y bajar el volumen, aquí para elegir el tono, tiene hasta 52 tonos. El alcance recto suelen ser unos 300 metros aproximadamente y aquí tiene por ejemplo también el altavoz y aquí aparece una especie de figurita como una especie de ecualizador también. Directamente, lo he visto en las fotografías también. Enchufe europeo, de acuerdo, y esto ya no tiene más, se coloca directamente y es el que va a emitir el sonido, el receptor. Y esto que tenéis aquí es el transmisor, es solar, es decir, que se carga con la energía del sol y aquí pulsamos y suena el timbre. De acuerdo, viene por si queremos ponerlo con una pletina, al cual podemos poner unos tacos con unos tornillos o con un adhesivo 3M de foam doble que se colocaría directamente en esta pletina y se colocaría aquí. Y esta es la otra forma de colocarlo. Si no, pues bueno, podemos colocar esta pletina directamente en la pared, ponemos ahí el tornillo y luego esto es tan fácil como hacer este gesto y ya está colocado. Una vez que lo tenemos, pues si está cargado de energía, pues solo tenemos que pulsar el botón y mandará al receptor en casa, en el interior, mandará el sonido correspondiente. Los sonidos se configuran, como digo, pulsando ese botón de ahí, elegimos la tecla de volumen y podemos elegir también el tono. Y los altavoces, bueno, el altavoce está puesto en este lado de aquí, ¿vale? Una vez que pongo aquí el volumen que tiene hasta unos aproximadamente, creo que son 90 decibelios, voy eligiendo con el botón arriba y abajo, pues cada uno de los tonos. ¿De acuerdo? Pues no tenía más. Espero que os haya gustado la review y nada más, un saludo.